Hoy te voy a dar la clave para que puedas ver la gloria de Dios en tu vida, pero tienes que someterte a lo que el Espíritu Santo te va a decir. Primero, tienes que ser fiel en todo momento. Esa es una. Dos, tienes que obedecer la palabra de Dios, porque hoy muchas personas no quieren obedecer la palabra de Dios o solamente quieren ser fieles delante de Dios solamente en su necesidad. No, hay que ser fieles de día, hay que ser fieles de noche, hay que ser fieles en la escasez, hay que ser fieles en la abundancia en todo momento. Y cuando tú eres comprometido con la obra de Dios, con la presencia de Dios, Él es donde Él te va a bendecir. Hemos visto a esos grandes hombres de la Biblia, esas grandes mujeres de la Biblia que en todo momento, en dificultades, en abundancia, en gozo, en oscuridad, en tinieblas, siempre estaban delante de la presencia de Dios. Y eso es lo que Él hoy nos está diciendo y nos lo comprueba por medio de la palabra. En Mateo 13, 12, mira lo que dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué quiere decir eso? Al que tiene se le va a dar más, el que busca va a encontrar, el que está buscando fielmente al Dios de los cielos mayor abundancia, mayor gracia, mayor gloria se le va a dar. Pero al que es escaso, va a seguir más escaso. Inclusive, como dice la palabra, se le va a quitar lo poco que tiene. Por eso yo hoy te invito en el nombre de Cristo Jesús. Llénate de la presencia de Dios, llénate del Espíritu Santo. Sé fiel en todo momento. Y si tú eres fiel en todo momento, mayor te va a dar cosas el Rey, tanto espirituales como materiales. Por eso yo hoy te pido, en el nombre de Cristo Jesús. Sé fiel a la palabra, obedece la palabra, sométete a su voluntad y el reino de los cielos se va a manifestar dentro de ti. Solamente anhélalo con todo tu corazón, porque Él bendice a los que son fieles, Él bendice a los obedientes, Él bendice a los que son hijos. Por eso la palabra de Dios dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es hora de que obedezcas la palabra de Dios y que sea manifestada en tu vida el reino de los cielos, su gloria y su poder. Yo te garantizo en el nombre de Cristo Jesús que tu vida va a ser transformada. Ahí tenemos la clave para que el reino sea manifestado en nosotros. Obedece y sé fiel en la palabra de Dios. Muchas bendiciones.